Muchísimas gracias compañeros, acá con Pedro Pablo. Pedro Pablo, se hizo un gran esfuerzo, ¿no? Hay lágrimas en tus ojos hoy porque definitivamente deseabas esta copa tras todo lo ocurrido en estos 180 minutos ante Liga de Quito. Nada, creo que en lo personal no le debo a nadie salir de la selección para venir a quedar campeón con mi club, pero creo que lo hizo falta, lo hizo falta. Otra vez lo quedó debiendo el árbitro con el penal que le hacen a la Tuca al primer tiempo. Pero bueno, no sé qué pasará así porque Delfín tiene todavía poco peso y no lo pita a mí, pero el fútbol es así, ya llegará el momento Delfín, pero me voy con la frente en alto porque no le debo a nadie aquí, siempre trato de ser el mejor y siempre trato de asistir a mis compañeros y no le debo a nadie. Agradecido con Dios, con la gente que vino y nada. El grupo siempre estuvo convencido, Pedro Pablo, porque tenían que remontar a hacer tres goles en una segunda parte y los notaban entusiastas. En ningún momento se descontrolaron por el tanto de Liga. No, no fue superior nunca, Liga, nosotros. Nosotros siempre le pedimos a los árbitros que no los ayuden, nosotros tenemos fútbol, basta, nosotros no necesitamos ayuda a ningún árbitro, pero siempre, siempre los árbitros meten la mano, que no tienen que meterla, viejo. Te entregamos acá el trofeo, sabemos que capaz que lo hubieses deseado pues si es que realmente obtenías este campeonato, pero te damos el trofeo del mejor jugador de la Copa de Ecuador acá pues a través de los micrófonos del canal del fútbol. Pedro Pablo, te deseamos pues el mejor de los éxitos, compañeros. Ahí va, se lo va a dedicar. La familia que vino a verme y no quiero esto, quería la Copa, pero bueno, ya llegará el momento de quedar campeón y nada, agradecido con toda la gente que vino hoy día. Gracias.